cuando te digo que le pongas pausa le pones pausa ay Luis, no puede, no puede, no puede, agarra la cámara dice, vamos, vas a grabar de aquí hasta donde llegamos, donde mi tía ahorita vemos, que grabamos cuando lo aplaste, pausa, acuérdate, cuando yo ponle pausa ya le aplaste ahora tu graba, graba, no estás apuntando acá, mira aquí tienes que, es ahí, tú tienes que ir bien directa a la cámara, dice, hoy amigos vamos a la casa de mi tía pero vamos a checar si nuevamente no nos perdemos como esa vez que mi mamá, esa vez mi mamá nos llevó y nos perdió entonces, no, no, mi idea, se pondría bien porque ahorita están, en parte de la ciudad están poniendo puente, ¿verdad mami? puente, entonces vamos a checar que no nos perdamos nuevamente como la primera vez que fuimos bueno, no es la primera vez, sino ya las veces que hemos ido, pero ahorita están componiendo, entonces vamos a irnos rumbo aquí, mami muestra, aquí viene la novena por la novena, o por acá y vamos a checar si nos perdemos no nos perdemos, mami, tú me tienes que llevar, ¿eh? amigos, algo, algo que yo realmente tengo y que muchos me conocen es que de dirección yo no sé nada bueno, probablemente en algunas direcciones si pueda yo, este, llegar, pero en otras de plano si no, soy muy malo, soy pésimo para eso y no se diga mi mamá porque está en mi mamá yo tampoco estoy y si estamos grabando esto es porque, pues a ver que le sacamos con mi mamá a ver, a ver que se puede, este, ¿qué nos pasa? o algo no va a pasar nada mira mami, cuánto, mira cómo está el tráfico es que era balomina a ver, mira, amigos, cómo está mami, no te debes de cansar me duele, ¿migón? si hay verdad mira cómo está, amigos, mira cómo está todo aquí mira mami, dónde está cogido un Leste si, pero ¿ya lo viste? el olvido, amigo Es la moda. Es la moda. Ahora el carro es que... El carro debe de llevar y la carretera. No me mueven pues y ya está en verde. ¿Tú crees que paseo hoy o no? Ya está en verde. Yo creo que sí. Pero no la metí tú. Viste, vale. Aguas ahí Juan. No, ni vamos a pasar mal. ¿Ya lo quito? No, no. Vean amigos como se pone el tráfico. Bueno, ven, quitamos nosotros. Vean amigos, vean, vean, vean. Nada más que entra. Vean, vean, vean. El colectivo como siempre, el colectivo. Se mete. Y cuando uno no le da chance, se enoja. Gracias amigos, así es. Amigos, ahorita ya avanzamos un poco más. Y ahora sí vamos a doblar sobre lo que es este semáforo amame. El que se le llama la 2000 esta avenida. ¿Dónde está el semáforo? Para los que conocen aquí en Tuxtla, esta, la 2000, la avenida 2000. Mira, te saca rumbo al zoológico mami. No hemos ido al zoológico mami. Hay que ir un día. Según dicen que ya está como que más triste el zoológico mami. Desde que tú no lo visitas. Ah, me agarra mi celular. Eso. ¿Ya lo pago? No, no, tú. Yo estoy grabando. A ver, cuéntame, mami. Cuéntale, ¿qué animales hay donde estoy? Hay culebras, monas, iguanas, venado, águila, elefantes, elefantes, elefantes no hay. Hay muchos animalitos allá. Pero, ¿qué más? Porque el aire no me dice que ni la mitad dice. Hay leopardo acá acá, ¿no? ¿Leopardo? Puma, ganta, tapir. ¿Cuál es la ganta? ¿Cómo es la ganta? A ver, ¿cómo es la ganta? Más o menos es grandota, así gordita. Tiene su tromita larga. ¿Es como el tapir? Sí. ¿Eh? Yo no le he conocido a esa ganta. Las que murieron fue las nutrias, dicen, mami. Ajá. Sí. Por el cuidado que ya no tuvieron después. Son perritos, ¿verdad? Ah. ¿Perritos? ¿Son los perritos? ¿Como perritos? No, son las nutrias, ¿fue? ¿O son los acá como pescado? No, como las focas. Sí, pero eran como perritos, fue. ¿Como perritos? Sí, eran como perritos. Sí tenía, este, también se miraba como forma de perrito, pero nadaban, fue, bastante, en el agua. Sí, pero ni los perritos no nadan, fue. ¿Perrito de agua, sí? Sí. Ja, 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 ja. ¡Ya, Luis! ¿Qué pasa? ¿Ya sabes? No, bueno, bueno. Pero, entonces, la nutria, ¿no? Como los perritos. Sí. ¿Y qué? No, ¿verdad? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Pero, paces? Ah, no. No, 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 sigue. Sí, sí. Sí, vos, ya lo pasamos. ¿Ya lo pasamos? Sí. Ya viste, pues. Date la vuelta, gira. Da la vuelta aquí, métate, y gira. De reversa. ¿Y si nos metemos, mira, ahí me viene el chute. ¿La vos? ¿Sí? Sí, ya venido, ya llegamos, ya me muestre, veis. Ya llegamos al chute. Vamos, eche una cervecita con mi mamá, veis. La vos. La ponera mi chute. Agua está ahí, viste, pues, mamame. Tuvo por andar, maldés. Tuvo por andar contando que la nutria que depare al perrito, que ande de qué. Ahora, ¿dónde es? Métete allá en la siguiente calle. La primer calle que hay es ahí que metes. ¿Esta? En esta. Acuérdate siempre, ¿dónde es, pues? Sí, pues, que es... Sí, creo que era más arriba, vos, Luis. Ya no, ya aquí está bien. Aquí vamos a doblar para arriba. ¿Aquí? Sí, para acá, dobla, a la derecha. Ah, sí, pero aquí está. Sí. Mira, viene la policía. Ah, ya vamos a decir, pues, que ya, este, ya venimos de regreso y todo eso. Aquí está. Mira, ahí va su planta, doña Florinda. Agárralo, ¿puedes? Ay, Dios, Luis, por Dios, con ti. Venimos de regreso ahorita con mi mamá ya. Después de 20 mil horas de espera de estar, doña Florinda, esperando, con mi mamá, con mi espía. Por fin salimos ahí. Son como, quiero, mami, como las, como las ocho y media, amigos. Son como las ocho y media, ya, este. Y ahorita vamos ya de regreso a casa. La paz se quedó solito, amigo. La paz se quedó solo. Entonces yo siento que ya necesita de su mujer, ya que la abrace, que la papache. ¿A tú? Mami. ¿Qué le llevas de regalo, mami, mi papá? A ver. Unas plantas. Unas plantas, amigo, mi mamá, cuando llegamos a otro lado, siempre tiene que llevar algo. O sea planta, o sea chisme. O sea todo. Pero si oíste, amigos, mi papá, estoy seguro que va a reaccionar feliz de que le lleve más plantas a mi mamá. Pero bueno. Amigos, esto fue un poco de lo que, pues, como que quise grabar un rato para ver. A veces, a veces, cuando salimos con mi mamá. Y, pues, espero que les haya gustado. Y voy a seguir grabando, voy a seguir grabando cuando salgamos con mi mamá. Porque siempre algo tiene que pasar en tu vida. Algo tiene que, este... Mami, si nos perdimos, eh. Amigos, si nos perdimos. Bueno, no nos perdimos tanto, pero pasamos de largo cuando llevamos de ida. Y, pues, y ese es, ese es, ese es lo chido, amigos, que, que, como les platico, que siempre algo tiene que pasar, mientras no sea malo. Como experimentar, amigos, es una aventura, ¿no? De cada día que vivimos. Una experiencia. Una experiencia, amigos, siempre va a ser cada día. Entonces, pues, yo voy a grabar cada que salgamos con mi mamá y pueda. Vamos a grabar para que así, este, digamos que pase nuestra aventura. Y, nuevamente, eh, agradecerle a los que apoyan a seguir viendo el video. Y estaré subiendo videos más seguros. Esperemos que, que ya tenemos más seguidos. Por eso es que, eh, estamos grabando. Entonces, amigos, espero que les haya gustado y, pues, ayúdenme a compartir. A, suscríbanse y, pues, a los nuevos que les suscriban, pues, acceden a la campanita para que así, pronto sea el nuevo video, amigos. Recuerden que yo estoy haciendo vlogs. Es doña Loli que está detrás de cámara, mami. Un saludo ahí. Un beso. Nos vemos hasta la próxima, amigos. En el siguiente video.